Bienvenidos un día más al podcast de ITNIC. Yo soy Bernat Farrero, CEO de ITNIC, y este es el episodio número 25. Hoy tenemos con nosotros a Javier Llorente, un viejo conocido de ITNIC, inversor de ITNIC y de varias de sus participadas, en particular de Kipu y de Camalún, ¿verdad? Sí, sí, sí es. Y bueno, hoy hablaremos un poco de tu vida, Javier, porque creo que hace tiempo que me tenía ganas de explicar tu historia. Javier es inversor profesional, se dedica plenamente a la inversión desde hace muchos años. Hablando con el Fondo Europeo de Inversiones, me hablaban de ti como el inversor más activo, inversor individual más activo de España, con lo cual realmente esto no lo puede decir mucha gente. Y con una cartera de participadas de más de 40, si no me equivoco, con un valor combinado que no podemos decir, pero probablemente decenas de millones de euros. Ya me gustaría, pero creo que no es el caso. Yo creo que sí, pero bueno. Entonces, si te parece, ¿puedes contarnos un poco cómo pasa una persona que tiene un origen más humilde, que no tiene un patrimonio en los inicios? ¿Cómo empezaste? O sea, ¿cómo empezaste a trabajar? ¿Cómo empezaste a conseguir los primeros ahorros que te permitieron plantearte invertir? ¿Puedes contar un poco cómo empezaste? Realmente mi vida profesional, yo empecé a trabajar a los 14 años, trabajaba a los veranos porque en casa era necesario, mi padre había fallecido. Y a los 16 entré en el banco. Recuerdo que era el banco de Vizcaya, no estaba ni fusionado. Estuve durante 13 años en el banco, pero era un trabajo que no me gustaba. ¿Tú estudiaste psicología, si no me equivoco? Sí. Yo, mi carrera fue psicología y a partir de tercer año me especialicé, que era escolar, industrial o clínica. Yo hice psicología clínica. No he ejercido nunca. ¿Y cómo acabaste en un banco? No, entré en el banco, después estudié psicología. Yo entré en un banco porque necesitaba tener recursos y necesitábamos dinero en casa. Entonces, era un trabajo que no me apasionaba. Se me hacía larguísimo, sobre todo cuando iba por las tardes, por algún tema de responsabilidad. Y lo que quería era dejarlo. Me surgió la oportunidad. Mejor dicho, hice que surgía la oportunidad. El banco en aquel momento hasta te pagaba si te querías ir y negociabas. Y a partir de ahí empecé otros temas. Empezamos invirtiendo en temas que no tenían una relación directa con Internet. De hecho, en el 90 Internet todavía no era conocido. En el 95, cuando se montó Intercom, STA, Servicios Telemáticos Avanzados, un poco la pregunta era ¿Inter qué? ¿Eso qué es? No Intercom, Internet. Internet, ¿eso qué es? ¿Cómo entraste? ¿Cómo conociste a la gente de Intercom? ¿Cómo empezaste a trabajar con Antonio González Barros? Vamos a ver. Cuando dejé el banco, entré como director de una escuela de informática y nuevas tecnologías. Era una época donde había un auge brutal. Incluso teníamos una especie de carrera de tres años, pero que después, cuando ya fue oficial y la UOC y la universidad la hicieron oficial, nos restó muchísimos alumnos. Entonces, en aquel momento, Antonio, curiosamente, era vecino de la finca donde estábamos. Y a través de un director bancario, de un director de una oficina bancaria, me dijo, oye, conozco una, tenemos un cliente que si lo quieres conocer, es inversor. Y conocí a Antonio. Empezamos a invertir. Él se dedicaba a las plazas de parking, curiosamente, en aquel momento. Directamente relacionado con Internet. Las plazas de parking es algo que, si ahora lo analizaras, te quedarías asombrado. Si a ti alguien hace veintitantos años te dice, mira, de aquí a veinticinco años, el parque automovilístico va a doblarse. Va a haber unas zonas que se llamarán zonas azules, otras zonas verdes. Bueno, tú hubieras invertido, ¿cómo lo complazas? Pues la plaza tiene el mismo precio que hace veinticinco años. Entonces eran dos millones de pesetas y ya son unos doce mil euros. Depende la zona. Viendo que aquello se acababa, los crecimientos espectaculares que habían tenido los años anteriores, Antonio González, y este fue el ideólogo, puso un anuncio. Oye, buscamos alguien que, un grupo de inversores, buscamos alguien que aporte talento e ideas sobre todo novedosas. Ya apareció un chico que había estado en Estados Unidos, era Axel Serena. Y nos habló de internet, no teníamos ni conocimiento, apenas existía la red Iris en España, en Francia, bueno, todavía no estaba la red Iris, en Francia Minitel, pero hicimos unas pruebas, un profesor tecnológicamente avanzado, ostras, y con un ordenador en un aula y otro en otra, pues correo electrónico nos pareció tan espectacular que en mayo del 95 se creó Intercom. Como un proveedor de internet inicialmente. ¡Extra! O sea, ¿lo creasteis entre Axel Serena en aquel momento? Bueno, Antonio, el artífice real y que todo el merido fue Antonio González Barros, ¿no? Que consiguió aunar a un grupo de amigos, éramos amigos, y entre todos pusimos, eran 60.000 euros, es lo que pusimos entre todas, 60.000 euros, si lo he dicho bien. Bueno, en euros. Eran 10 millones de pesetas, disculpa. No eran 10 millones de pesetas, 6.000 euros es un millón, bueno, pues sí. Entonces 60.000 euros y esto éramos pues 30 y picos personas reunidos en el notario y creamos Intercom STA con esta ilusión de decir, oye, esto es el futuro, realmente es espectacular poderse comunicar así. Todavía no existía la web como tal y los equipos que había no aguantaban una web de hoy en día. Esto fue evolucionando, primero se creó año 95, mayo, Intercom, Servicios Telemáticos Avanzados. Antonio se dedicó a un cuerpo alma, Axel evidentemente que también tenía estos conocimientos y se formó un equipo que era gente pues muy friki, ¿no? Gente que estaba en BBS, que estaban los tíos apasionados y nos fuimos a Sardañola, San Francesc número 4, era la calle y no era el parque tecnológico. ¿Y qué pasó con este proyecto? ¿Cómo creció? Tuvimos bastantes dificultades, pero yo aquí te diría, también es una cuestión a veces de tener un poquito de suerte, ¿no? Que Bolanguarios en el año 2000 nos compró. Antes de la crisis del punto. Antes de las crisis. La crisis vino en marzo, abril del 2000. Esta gente compró 10 proveedores de internet en toda Europa. Y nosotros también nos hubiera gustado que nos compraran una cosa que se llamaba InterShare, después era Softonic, y la otra era Noticias.com, esta no acabó bien del todo. Y la otra que también les queríamos vender, pero que no quisieron comprar, estaban centrados en el proveedor de internet, se llamaba Clasificados Online, Infojobs. Que esto al final era una mesa con los primos de Antonio, el hermano de Antonio. Al ver, salió, que está por aquí. Era Nacho González Barros, tenía dificultades para captar gente, ¿no? Y no encontrábamos técnicos, gente que conociera una tecnología tan que estaba empezando, ¿no? Y él dijo, oye, pues lo voy a... Mira, pues esta gente, pues esta gente que se diga, estos están conectados, tienen ahí, pues voy a crear uno. Y creo que esto de Clasificados Online, que era Infojobs, ¿no? ¿Esto lo queríais vender a Cable & Wireless? Sí. Cuando Cable & Wireless vino y quiso comprar Intercom, ellos no quisieron comprar esto. ¿Ellos no quisieron? No, ellos creían que el negocio estaba... Después acabaron cerrando y el gran éxito fueron estas otras compañías. No, no, está claro. Cuando ellos anunciaron la venta, en la venta lo anunciaron los medios, bueno, entonces eran más analógicos, ¿no? En los medios financieros, bueno, pegó una subida espectacular en bolsa. Es que todo lo que hablara de estas tecnologías subía en bolsa, ¿no? Pero después una de las cosas que ocurrió es que ya no se cobraba. Te daba acceso, pues todo el mundo te daba ya correo electrónico gratis. Empezó Telefónica, Redes TV, Arrakis... Bueno, pues no les fue bien. ¿Se puede saber más o menos qué orden de magnitud la venta de Intercom? Sí, esto es público. En el año 2000, fue el 3 de enero, era un lunes, recuerdo perfectamente, y se vendió por 2.000 millones pesetas. Claro, ahora dirías 12 millones de euros. Ostras, pero 2.000 millones de pesetas en la época era realmente dinero. Ellos no creían, no se creían que ganábamos dinero. Estábamos ganando dinero. Era difícil, pero ganábamos dinero. Teníamos un buen ancho de banda y la gente que realmente lo necesitaba, pues era capaz de pagar. Al principio de todo, recuerdo darles ya no un floppy, aquellos discos de 5 y cuarto, sino uno de 3 y medio, para que se lo instalaran con un manual de instrucciones. O sea, era un módem de aquellos a 900 baudios, o en fin, era otro mundo, ¿no? Entonces, ¿os quedáis con estas webs de clasificados, de clasificados de software, Softonic, etcétera? Que había poca gente detrás, que era anecdótico en aquel momento. ¿Os quedasteis vosotros con aquello? Entonces, ¿qué ocurrió? Por ejemplo, el caso de Infojobs es paradigmático, ¿no? Porque tú dónde dejas tu currículum? Lo dejas donde hay más ofertas. Esto, si lo miras bien, en el mundo de la empresa no existía. O sea, que alguien te dé la pirita de hierro gratis. Y que tú la transformes, fundas esa pirita de hierro, y digas, ¿qué quieres? Vigas, varilla, yo te hago lo que me pidas, ¿no? Entonces, el que aportaba su currículum era gratis, y el que buscaba, el talento o el profesional, pues hombre, dice, ¿dónde lo vas a buscar? ¿Dónde haya más para elegir? Teníamos unas herramientas para los profesionales de streamers, las primeras tres eran gratuitas, y después fuimos creando unos packs, pues plata, era bronce, plata, oro, platino. De pago, ¿no? Y entonces, bueno, es realmente como lo monetizábamos. Llega un momento que la recurrencia, y sobre todo, o sea, que tienes tal masa crítica que es difícil que te ataquen. De hecho, llegó Monster, recuerdo que gastó un dineral, eran líderes en el mercado americano, gastaron pues unos 500 millones de pesetas de la época, eran como unos tres millones de euros, ¿no? Y no pudieron hacer nada, consiguieron un poquito de calidad, sobre todo en perfiles altos, pero InfoJob seguió creciendo y acaparando cada vez más liderazgo. Se convirtió en un monopolio absoluto del clasificado de empleo en España. Era imposible competir contra InfoJob de ninguna manera, ¿no? Es que la gente, algunos ya no utilizaban todavía los buscadores, pues mira, no existía Google, ¿entiendes? Y la gente escribía InfoJob, o sea, ya sabía, ¿no? El nombre que lo cual tenía era meritorio en España. El gran éxito que tuvo en aquel momento Grupo Intercom, o el nuevo Grupo Intercom después de la venta del Intercom ISP, fue conseguir que estos clasificados que empezaron en un momento muy temprano de Internet, digamos, en España, se convirtieran cada uno en líder de un vertical, de una categoría. Softonic era el líder de la categoría de software. InfoJob era el líder de la categoría de empleo. No, había más, ¿no? Había... El otro, bueno, después surgieron otros. En Magister, pero esto fue después. Sí, esto fue posterior. Los que existían, pero ni siquiera estando constituidos, porque estaban incubándose, por decirlo de algún modo, y que luego ya se constituyeron, o sea, replicó el accionariado. Si alguien tenía un 3%, pues tuvo un 3% de las nuevas compañías, ¿no? Eran Noticias.com, InfoJobs e Intershirt Softonic. Yo creo que ahí también es difícil a veces acertar con el tempo. Tú puedes tener algo muy bueno y que la gente no sea capaz de verlo. Tú hubieras montado un tema de red social en aquel momento y no hubieras tenido éxito, porque los internautas no eran los que hay ahora, ni la gente entendía bien el concepto. De hecho, yo recuerdo algún negocio que se adelantó un poquito a su tiempo y fracasó. Entonces, mira, en este caso se acertó. ¿Qué ha pasado con el tiempo? Pues que, ostras, es un mundo muy rápido. Los avances tecnológicos son continuos. Hay que tener mucha flexibilidad y la mortalidad ahora mismo, yo te diría que de cada 10 inversiones, 7 u 8, suelen cerrarse. Es curioso, ¿no? Eso siempre ha sido así, un poco, ¿no? Antes era más sencillo, porque estabas en los inicios. Es un poco la conquista de América. Oye, pues llegan allí los colonos y se van al oeste. Bueno, pues llegas allí, unos palitos, pongo el ganado, lo protejo con el Winchester y mira, tengo aquí una tierra. Ahora pues ya es muy complicado, ¿no? Entonces eran unos momentos donde el mercado era virgen. Era fácil, más fácil que ahora. Entonces, parte de los ingresos que habíais conseguido con la venta de Grupo Intercom, ISP, los destinasteis a invertir en estos nuevos negocios cuando visteis que iban creciendo, ¿no? Sí. Entonces, a partir de ahí, y esto es un aprendizaje que vas haciendo en tu vida, ¿no? Después de vender Intercom, STA, Servicios Telemáticos Avanzados, nos permitieron mantener un nombre y era Grupo Intercom. Y ahí se creó una sociedad de capital riesgo. Grupo Intercom invirtió en nuevos negocios. Algunos tuvieron éxito y otros no fueron nada bien. Y entre otras de las cosas que vas aprendiendo es, hay modelos que tienen un momento de éxito, pero el tiempo pasa y no lo tienen. Replicar en el 2008 o 2009 modelos declasificados no era fácil. Pero también era muy difícil ver la importancia del móvil. En aquel momento no se veía. O entrar en… o de las redes, por ejemplo, o Internet 2.0. Cuando ha pasado es muy fácil juzgarlo. Pero es difícil verlo. Si no todo el mundo sería que… ¿Entiendes? Sí, sí, está claro. Entonces, Intercom tuvo dificultades. Pero antes de avanzar en los años posteriores, Infojobs, por ejemplo, fue un caso de éxito en España muy grande porque consiguió crear un monopolio y además vendió. Sí. El caso de Infojobs, de verdad, es… Mira, yo siempre cuento a los amigos una anécdota. Mira, oye, lo que nos costó 100 euros, la participación, se vendió, y digo, la cifra exacta, que me la sé en memoria, 3.124,08, que te lo había dicho alguna vez. Y entonces digo, bueno, pero esta es una rentabilidad de 3.000 y pico por ciento. Digo, bueno, en realidad tiene un pequeño truco. Bueno, pero ¿cuál es? Bueno, ¿en cuánto tiempo? Bueno, pues mira, 99, 2009. La última venta, 10 años, digo, bueno, no es lo mismo, digo, ya, pero es un tir de un 280, un tir acumulado en 10 años, más o menos, quizá un poquito menos. No, el truco no era este. El truco es que en el 99 las 100 eran pesetas y en el 2009 los 3.124,08 eran euros. Esta fue la buena rentabilidad realmente. Fue espectacular. Es difícil repetirlo. Este sería tu mayor... ¿En porcentaje o en global? Ambos. ¿En absoluto o en...? Es que aquí hay varias cosas. En absoluto te diría que quizá haya habido algunos que tienen, vamos a ver una cosa, en porcentaje. Él y Softonic también estuvieron equilibrados. Softonic cuando se vendió en el 2013 un 30% a Partners Group, se vendió a valor 275 millones, más la caja. Esto era mucho dinero y también había sido en pesetas. ¿Vale? Pero, bueno, Softonic pues quizá unas prácticas bastante agresivas, con la Toolbars todo esto se ha ido corrigiendo y ahora, bueno, Softonic está en otra dinámica, ¿no? Ha corregido cosas que en su momento pues tenían sentido y después dejaron de tenerlo, ¿no? Pero te diría que hay algunas otras. El éxito, si lo digo en una cosa, es decir, vamos a ver, me explico. Si yo he invertido 100.000 euros en un proyecto y lo vendo por un millón, pues mira, he multiplicado por 10. Pero yo puedo haber invertido un millón en un proyecto y venderlo por un millón 200, ¿sí? Globalmente es más dinero, pero solo he multiplicado por 0,2, ¿no? Un 20%. Entonces, te diría que de las nuevas, algún caso, por ejemplo, muy interesante como bodas.net, quizá el volumen ha sido mayor. Otra cosa es la rentabilidad, porque ya entré a otros precios. En términos relativos, sí. O sea, el volumen, ¿quieres decir? El volumen, la plusvalía. Lo que has cobrado ha sido mayor, pero la plusvalía fue menor. Vale. Porque entras a otros precios, lo que recibes. La plusvalía máxima yo creo que estaría en Infojobs. Plusvalía. ¿Cuáles serían los casos más, de más éxito que has tenido? Que recuerdes, Infojobs, Softonic, bodas.net es un caso donde hablas. En bodas.net estoy encantado. Es una gente muy profesional. Nos fusionamos con WeddingWire ahora. Y lo que aspiramos es a ser líderes mundiales. Creo que estamos en el camino de conseguirlo, ¿eh? No me cabe la menor duda. Frances Valdric, Panchi para los amigos, Nina Pérez, Grego como CTO. Bueno, es un equipo muy bueno. Estoy muy contento. En bodas.net, además, llegaste a tener una participación relevante. Sí, ahí era una apuesta muy personal. Primero, por el equipo. Somos amigos. Segundo, mira, yo recuerdo en esto, por ejemplo, cuando empecé a invertir en bodas, un poco, pero Javier, tío, pero cómo inviertes ahí, si está BodaClick, si tal. BodaClick era líder. Recuerdo que Josep Piqué, exministro de Industria, actual presidente de Wedding, era el presidente de bodas. Ay, de BodaClick, perdón. Pero BodaClick tenía un pequeño problema, creíamos nosotros en su modelo. Y es que solo estaban los que pagaban. Hombre, si yo soy el novio o la novia, lo que quiero es que esté todo el mundo, no los que te paguen a ti. Y bodas cambió ese modelo. Y estaba todo el mundo, gratis. Evidentemente, ¿cómo te monetizas? Si te quieres destacar, pues nos pagas. Una boda media en España son unos 20.000 euros. El 70% es el restaurante. Y de ese 70%, más de la mitad prácticamente es beneficio, porque no tienen personal fijo, tienen extras, etc. Evidentemente, un restaurante de bodas, oye, pues no puede ser un restaurante normal, porque a lo mejor empieza la boda a la una al mediodía, acaba a las tres de la mañana o las cuatro. Y la máxima natación de bodas se conseguía con los restaurantes. También hay fotógrafos, flores, coches, en fin, hay muchísimas cosas, ¿no? Y entonces es un mercado que conseguimos al final tener prácticamente la totalidad del mismo. Nos expandimos a, pues está en Francia, en Italia, en Latinoamérica, en Portugal. Bueno, está creciendo. En Estados Unidos estaba Denot, que hubo unas negociaciones, pero no se cerraron. Y WeddingWire, que es con quien nos fusionamos, pero parte de la fusión era en cash, vendiendo participaciones. ¿Boda Click era el que había, el player que había en España y que desapareció? ¿El líder era el líder? Sí. Y en México también, pues al final cerraron. Bueno, mira, el mercado es cambiante y la gente, pues si aportas más valor, pues lo sabe, reconoce, pues va donde le interesa, ¿no? Bodas lo hizo muy bien, por ejemplo, posicionamiento en Google, contenido propio, todo picado, fotos, nada de coger contenido de los demás o contenido que ya está en Internet. ¿Entiendes? Una muy buena estrategia de SEO, de SEM, y después un equipo comercial muy bien dirigido que era capaz de hacer entender al restaurante el valor que aportaban. Si yo te envío un lead, unos leads, no te envío uno, te envío muchos, con que consigas uno, es que ya has pagado la cuota, ya has pagado la anualidad de bodas, porque el margen es muy interesante. ¿En qué momento, Javier, tú dejas de trabajar, digamos, con una nómina, y dependiendo de tus ingresos y tu trabajo, a dedicarte plenamente a invertir? Mira, yo, esto diríamos que fue, vamos a ver, yo en el 2008, nunca me gustó trabajar con mis amigos, ¿no? Pero en el 2008 empecé a trabajar con Grupo Intercom, ya teníamos unas nuevas oficinas en San Cugat. 2008, 2009 diría. Yo estuve hasta el 2011, finales 2012. Y después, pues, bueno, seguía haciendo cosas, llevamos a un acuerdo con Fondo Europeo de Inversiones, donde convierten en cuentas de participación. Creamos un nuevo vehículo inversor, y a partir de ahí nosotros decidíamos dónde invertir, y Fondo Europeo, pues después, cuando presentábamos escrituras, toda la documentación que requerían, invertían la mitad de este dinero, nos retornaba la mitad del dinero. Cuando dices nosotros, te refieres a ti, principalmente. Me gusta hablar en plural, porque, sí. Pero es tu vehículo, que se llama Valderadoy, pero es tu vehículo. Yo, Valderadoy, sabes, me hace gracia esto. Yo soy de un pequeño pueblo de la provincia de León, unos 60 habitantes. Tengo una casita allí de adobe, es barro y paja, como en Latinoamérica en algunas zonas, ¿no? Y entonces, el río Valderadoy, afluente del Duero, nace cerca. Y me gusta decir, mira, oye, que se conozca esto un poquito, Valderadoy. Creí Valderadoy 2007, que es cuando empezaba ya a invertir, 2007, te diría. Y el nuevo vehículo es Valderadoy Inversiones. En la normativa tengo que tener, tengo 100% de la participación de Valderadoy Inversiones. Hablo de nosotros porque hay gente que evidentemente es importantísima sus opiniones, su criterio y que participan. No son socios directamente. Pero quiero decir, no tiene nada que ver con el Grupo Intercom. No, con Grupo Intercom. En un momento dado, crees este vehículo. ¿El Fondo Europeo de Inversiones decide seleccionarte para coinvertir todos tus proyectos? Sí, así fue. Bueno, hay más gente que lo hace. Vamos a ver, yo con Grupo Intercom, pues ahora mismo no soy socio, ¿no? Porque lo que sí soy socio es de muchas sociedades que todavía continúan. Y tenemos pues buena relación, evidentemente, ¿no? Pero que yo, por ejemplo, dices, bueno, pues en bodas.net, pues estaba Grupo Intercom. A lo mejor Grupo después vendió sus participaciones en aquel momento. Bueno, pero hubo un tiempo donde éramos socios. Pero no era de Grupo Intercom. Yo, por ejemplo, estoy en verticales interno. Intercom. Y hemos hecho una escisión de Junior Self, que está yendo muy bien. Y esperamos a tener un liderazgo. Piensa que bodas.com, el 55%, inicialmente era de verticales. Y después hicimos una spin-off. ¿Entiendes? Bueno, pues en estas sociedades, por ejemplo, pues ahora creo en verticales, por ejemplo, Grupo Intercom es socio. Está conmigo también en el consejo. O en E-Magíster. O, pues no sé, pues en Solostox, en Espacio Deco. Bueno, hay muchas, ¿no? Algunas van muy bien y otras pues no. Esto siempre ocurre, ¿no? Cuando, las que han ido mal, ¿cómo lo vives? ¿Qué haces cuando...? Mira, yo soy de los que creo, después de haber tenido experiencias, que a veces esperar a cerrarlos es un error. Hemos esperado tiempo, hemos ido perdiendo recursos que no has podido destinar a otras y al final no han salido. Entonces tienes que asumir la pérdida. Y darlo por su puerto. Por supuesto. O sea, forma parte del juego. Entonces, mira, oye, el otro día comía con Luis, ¿no? Luis Martín Cavier. Para mí Luis, o sea, es un referente, sinceramente, ¿no? Creo que es una persona con muchas capacidades. Bueno, pues, claro, le decía, ostras, Luis, vaya año llevas tú, ahí bla bla caras. Y mira, Javier, salen 10 o 12, pero estamos en más de 100. Claro, las otras nadie habla. De los cierres no se suele hablar. Se habla de los éxitos, pero evidentemente es muy duro. ¿Yo qué hago? Bueno, pues mira, lo uso para hacer menos valías. Como todo el mundo, ¿no? Al menos pagar menos hacienda. En realidad, o sea, hay compensas plus valías con menos valías. Si es como persona física has perdido solo el 77%. Pero pierdes, evidentemente. Lo que me gustaría es no tener menos valías, pero ocurre. ¿Qué tiene que tener un emprendedor o un proyecto para que tú inviertas? Mira, yo ahí soy de los que creo porque, como decía algún amigo, y es una frase conocida, ¿no? El Excel lo aguanta todo. O sea, yo he visto proyecciones. Hombre, estás en el primer mes, vas muy bien. O estás empezando a facturar. Facturas mil euros, claro, al siguiente mes facturas dos mil. Pero tú esto no lo puedes proyectar. Cuando estés facturando mil millones vas a facturar dos mil al siguiente mes, hombre. Proyecciones así. Entonces un Excel aguanta lo que quieras. Yo creo que invertimos emocionalmente y después racionalizamos. No al revés. Creemos que es al revés. No, porque yo, mira, yo creo que es emocional. Si una persona, cuando ya hablas con él, ostras, pues no tienes el feeling necesario. No acabas de verle el espíritu, las ganas, la motivación, la emoción. Ya, oye, te lo empiezas a pensar, ¿no? Yo lo que primero busco en un emprendedor, primero que sea honesto. Es decir, ¿le puedo dejar la llave de la caja? Quiero que sea honesto, que sea alguien, después que se esté implicado. O sea, que no sea un funcionario que trabaja por un salario. Evidentemente, vamos a mirar, oye, me presentes un proyecto, ¿cómo se va a monetizar? ¿Cómo ganarás el dinero? ¿En qué nos vamos a diferenciar? Algunas preguntas básicas, pero para mí es importantísimo el equipo y el emprendedor que lo va a gestionar. Puedes tener un proyecto magnífico y no salen. Cierto es que si el proyecto es malo, con un buen emprendedor, al menos no perderás dinero, pero tampoco vas a hacer grandes cosas, ¿no? O sea, es de buscar que las dos cosas cuadren. ¿Para ti es importante quién invierte? ¿Coinvertir con otra gente? ¿O lideras las inversiones? Mira, en esto he hecho de todo, ¿no? Porque te da cierta seguridad. Yo, por ejemplo, que entren algunas personas referentes para mí y que dialoguemos entre nosotros o que sin darnos cuenta ya hemos coincidido, es importante. Ostras, ¿qué le visteis? Pues igual habéis visto algo que yo... O a lo mejor yo no lo veo y alguien dice, ¿por qué entras, no? ¿Qué la has visto tal? Igual has visto algo que yo no he visto, igual. Es importante, pero no determinante. Yo he entrado a muchos sitios, pues que no hay gente de referencia, no importa. Porque puede haber gente de referencia. También he entrado a muchos sitios donde hay gente de referencia y no nos ha ido bien. O sea, no es una regla segura. De hecho, creo que no hay reglas. Es que cada día salen. Se inventan, ¿no? Entonces, bueno, pues vas improvisando. Ahora mismo te diría, oye, ya estamos invirtiendo que ya son cada vez más nichos. Incluso nichos de nichos. Ostras, y no es como antes que... Ostras, con 100.000 euros tienes que tener equipos muy fuertes de SEO, de SEO, muy profesionalizados. Es complejo. Estamos mirando un poco hacia innovación y no solo porque lo que nos estamos encontrando es que los bits desaparecen y no los vuelves a ver. Entonces, hay algunas que utilizan Internet, pero también tienen temas más sólidos. Por ejemplo, aquí tenemos a Camalún, de ejemplo, ¿no? Claro que usa Internet, es su herramienta con la cual, pero oye, tiene cierta solidez en otros temas, ¿no? O sea, estamos mirando un poquito de Internet puro y duro. Porque la competencia es durísima y los nichos cada vez con menos margen. Y el perfil del emprendedor en el que inviertes tú, ¿cuál es? Ya que tú estudiaste psicología y seguro que esto te ha ayudado. Yo creo que esto te ha ayudado a elegir bien a la gente. ¿Cómo defines el perfil del emprendedor? Pues es lo que te explicaba, ¿no? O sea, primero yo estoy, primero para mí quizás sea incluso más importante la actitud con C que la aptitud. Evidentemente, si no hay aptitudes vamos a dejarlo porque con la actitud sola no funciona. Tiene que tener actitud, es decir, y dentro de la actitud con C, o sea, las ganas, la emoción, la honestidad, el trabajo y luego la aptitud. Tiene que tener aptitudes, tener las capacidades para desarrollar lo que quiere desarrollar, ¿no? Nos confundimos muchas veces, pero incluso sin confundirte, a veces no salen los proyectos. Porque si tú haces un dafo, mira, tú puedes controlar las debilidades que tengas y te pueden decir, oye, y mejorar tus debilidades, pero las amenazas son externas y a veces pueden ser tan fuertes que te pueden destrozar. ¿Sabes? O sea, tú imagínate que en el momento que se monta Infojobs aparece LinkedIn. Pues determinados perfiles no hubiéramos podido trabajar con ello, ¿no? Ni hacer nada. Es complejo. Mira, tú ahora tienes, por ejemplo, redes. Mira, vamos a hablar de una muy conocida, Wallapop. No me gusta hablar de sitios donde no estoy ni nada porque... ¿En Wallapop no estás, no? No estoy. Se puede malinterpretar. Wallapop está intentando monetizar. Y cuesta monetizar. Claro. Y yo, no sé si te suena, una que tiene más de mil millones de usuarios. Se llama WhatsApp. Quisieron cobrar 99 céntimos. Y no conseguían monetizarlo. Imagínate. Bueno, Wallapop no lo está consiguiendo. ¿Qué pasa si...? Bueno, si los cobraban, ¿eh? No, no. Los 99, pero muchísima gente se pasaba a Line. Bueno, al final lo quitaron, ¿no? Bueno, pero facturaban como, no sé, 400 millones de euros. Para monetizar WhatsApp. Yo lo haría de otra forma, ¿no? Es decir, darlo gratis, pero la diferencia es la pagar. Es decir, en WhatsApp tú puedes ver si el otro se ha conectado o aquello típico. Ostras, oye, se está conectando y pasa de mí y no me dice nada. ¿Vale? Pero tú lo puedes desconectar, entonces no te ven, pero tú tampoco ves al otro. Oye, pues a los 100 primeros millones de usuarios que me paguen, les dejo que vean. Muchísima gente pagaría. No quiere que vean, quiere reservar su privacidad, pero en cambio quiere observar. Pues claro que pagarían y no 99 céntimos al año, más y al mes. ¿Entiendes? Pero si lo haces para todos, pierde la gracia, ¿no? Pues tú tienes que monetizar, igual que hablábamos en bodas destacando, tienes que monetizar ofreciendo algo. Ofrécelo gratuito, pero aquel que quiera. Oye, mira, en España pues tenemos un sistema sanitario excelente y es gratuito. Y entonces las mutuas, ¿por qué existen? Las mutuas de salud y funcionan y generan grandes recursos. ¿Entiendes? Siempre hay mercado para lo que tú quieras, ¿no? Es como lo, como le vives, ¿no? Entonces, te hablaba Wallapop, pero solo hacer un comentario. Tore, imagínate que yo voy a vender una bicicleta o algo. Ellos van a hacer medios de pago también, ¿eh? Y entonces te encuentras con que, bueno, y si fuera a lo mejor, por ejemplo, en DF, oye, y si voy con la bici me la roban. Oye, y si voy con el dinero y se lo quedan, ¿vale? Pero si yo utilizo círculos de confianza, que es lo que te haría, por ejemplo, Facebook, bueno, yo no le compro la bicicleta a Bernat. No, es un amigo de Bernat o es un amigo de un amigo de Bernat. Yo tengo un posible seguimiento, ¿no? Y esto da más seguridad. Claro, esto es una amenaza. Si de golpe te sale y lo hacen con la fortaleza que tiene esta red, es difícil competir contra ellos. A esto me refiero con las amenazas. Y estas las desconoces a veces porque no existen simplemente todavía. Cuando no existen y después aparecen. Última pregunta. ¿Cuándo decides salir de un proyecto? ¿Cuándo desinviertes de un proyecto? ¿Cuándo vende el emprendedor y todo el mundo o a veces antes? Mira, a veces salimos antes. Pero, ojo, salir, para tú poder salir, tiene alguien que querer entrar. Y entonces yo querría salir de proyectos, pero no encuentras quién lo compre. Entonces no es sencillo. Esta es la dificultad de las empresas privadas. Esta es la dificultad de una empresa no cotizada. Exacto. Y entonces muchas veces no puedes salir con... Puedes salir de una empresa no cotizada que tiene un EBITDA positivo, que genera beneficio. Entonces puedes salir. Si solo está con expectativas, aunque vayan bien, a veces es muy difícil. Otras veces no. Depende. Pero no es sencillo. Es importante esto que está ocurriendo, que ahí se están creando fondos especializados en invertir en secundarios y tal. Que, bueno, pues te mantienes en contactos con algunos por si quieren. Pero claro, son muy selectivos. Y después los precios. Es que quieren pagar poco realmente, ¿no? Y a qué quiere salir. Oye. ¿Y secundarios, para quien no lo conozca, son las ventas entre particulares? ¿Venta entre particulares? Normalmente, pues bueno, esto es la ley general de sociedades anónimas ilimitadas, ¿no? Hay un derecho de adquisición preferente, pero yo puedo vender a un tercero. Si los socios no lo ejercen, puedo vender. Pero ¿quién lo compra? Pues puede ser alguien que entra ya en secundarios cuando ya la empresa normalmente está en beneficio, está consolidada, tiene otro precio. Pero el que entra tiene menos margen de beneficio a futuro, pero mucha más seguridad. Yo creo que hay que observar un equilibrio. Entonces, yo me encuentro gente que solo invierte en semilla, en seed capital, en los inicios, que si sale bien la revalorización es muy importante. Entonces, nosotros, yo no solo quiero invertir en inicios. A veces quiero también invertir en otros más avanzados, pero más caro. Y hacer mix entre seguridad y rentabilidad. Es complicado hacer de siempre, cuando más diversificado y tal. Y desde luego un consejo. Oye, invertir en una o en dos es mejor que no lo hagas. O tienes una cartera importante porque tienes muchísimos riesgos. Si solo inviertes en una, si sale bien, estupendo. Pero recuerda el porcentaje 70-80 que cierran. O sea, para ti no solo es importante diversificar entre compañías, sino también diversificar entre fases dentro de la compañía. O sea, sí. Porque no solo no queremos especializarnos. Porque el riesgo es mucho mayor cuando empiezas. De acuerdo que si sale bien, pero es que también he visto muchas que no salen bien. Claro, si alguien me lo garantizara, diría, bueno, evidentemente invierto aquí. Ya me gustaría ser cuál es el secreto. Oye, Javier, muchas gracias por tu testimonio. Es un placer, bueno, tenerte por aquí siempre. Pero tenerte también en el podcast. Y muchas gracias por participar. Gracias. Y seguidnos a todos en el podcast de Ibnik, en la web de Ibnik, la newsletter de Ibnik, Twitter, YouTube, Facebook, etc. Y seguidnos a todos en el podcast de Ibnik, la newsletter 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 de Ibnik. Gracias por ver el video.